El plan estratégico de capacitación del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Policía de Chimalhuacán instruyó 831 elementos de la corporación en materia de competencias policiales básicas. El director de la corporación local, Cristóbal Hernández Salas, indicó que la instrucción de los uniformados se llevó a cabo con recursos municipales y federales. Los 832 elementos que conforman nuestra Dirección de Seguridad Pública tomaron estos dos cursos. El 100% está preparado, tiene su constancia de haber tomado este curso y somos el primer municipio en el Estado de México que cumple con este trabajo, con esta función, con esta actividad de que todo nuestro personal se encuentre debidamente preparado con sus constancias correspondientes para asumir esta responsabilidad a partir del 18 de junio de este año 2016. Los policías completaron los cursos primer respondiente y técnicas de la función policial que tuvieron una duración de 40 horas cada uno y abordaron temas como acondicionamiento físico, defensa policial, detección y conducción de indiciados, manejo de bastón PR24, operación de equipo de radiocomunicación, armamento y tiro policial y conducción de vehículos policiales. El funcionario destacó la importancia de que todos los elementos deben conocer y desarrollar sus actividades apegados a las recientes modificaciones del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¡Alto! Policía municipal, levanta las manos, levanta las manos, coloca tus manos sobre la nuca, entrelaza los dedos. Hernández Salas detalló que la policía municipal cuenta con elementos certificados para aplicar estrategias que resuelvan adecuadamente situaciones de emergencia. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán. Continuidad. Progreso seguro. Gracias. 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 Gracias.